Vamos a hablar ahora en el tema 7, empezamos con la problemática estilística. No obstante, el estilo artístico no siempre es uniforme ni homogéneo. Pueden acontecer diversas posibilidades que hacen más difícil sistematizar o concretar los límites de un estilo. En primer término, las fronteras temporales de un estilo nunca son radicales. La transformación es siempre lenta y, por tanto, podemos encontrarnos en un mismo momento con obras de estilos diferentes, en lo que ocurre, por ejemplo, en algunos puntos de Europa, en el lento tránsito del romántico al gótico. Asimismo, puede ocurrir lo contrario, cuando se produce una recuperación, corre viva, de estos pasados y se recuperan las mismas formas artísticas en una época posterior. Así nos podemos encontrar con un mismo estilo en épocas muy diferentes, caso de la recuperación de los estilos medievales en el romanticismo. También, un mismo autor puede variar su estilo personal a lo largo de su vida, realizar obras que sería difícil identificar de su misma persona. En otras épocas, sobre todo en la etapa contemporánea, se superponen formas muy diferentes de expresión plástica, lo que supone la multiplicación de estilos diferentes en una misma época. Por último, siempre habría que preguntarse cuál es la razón última para que un estilo determinado dé paso a otras formas de expresión completamente distinta. Hablemos sobre la restauración, el conservar y el proteger. El valor del arte obliga a su conservación. Valdría solo con su valor estético, pero según va pasando el tiempo, el arte se convierte además en un bien cultural y en un documento del pasado histórico. Es ese conjunto de obras de arte que atesora a un pueblo lo que constituye su patrimonio artístico, un valor en alza, porque ya no se trata únicamente de recrearnos en su valor cultural, sino que en muchos lugares su patrimonio artístico actúa como un eficaz reclamo publicitario de carácter turístico, que es lo que en muchas ocasiones ha facilitado los procesos de restauración de obras artísticas. Este factor, unido a un mayor grado de sensibilización de la población con los aspectos culturales y artísticos de su entorno, ha favorecido en los últimos tiempos los procesos de recuperación y salvaguarda de nuestro patrimonio. Aunque no siempre se ha hecho bien, en ocasiones, debido a la precipitación, al desconocimiento o al exceso de protagonismo, algunas restauraciones artísticas han sido más perjudiciales para el matrimonio que su propia ruina. Se abre por ello un amplio debate sobre las mejores maneras de realizar esta labor de cuidado y rescate de la obra artística, lo que ha contribuido en los últimos tiempos a generalizar los estudios especializados al respecto, la aplicación de técnicas y procesos que van renovándose, el debate de teorías y, sobre todo, la formación de profesionales y la aparición de organismos internacionales que pretenden legislar y amparar de forma amplia y racional la conservación de todo nuestro patrimonio, que no hay que olvidar que es un bien de toda la humanidad. La recuperación de edificios con un interés histórico-artístico es, desde mediados del siglo XIX, una de las señas de identidad de la cultura moderna. La intención de proteger o de recuperar edificios de interés general no es nueva. En cualquier caso, ya en la Grecia clásica existe un evidente deseo de conservación de muchas de sus piezas artísticas. También en Roma se recuperaron edificios antiguos y, en el Renacimiento, asistimos a un verdadero fenómeno de devoción al pasado, preferentemente al pasado clásico, que, no obstante, tuvo más despolio que de verdadera recuperación. Es el periodo ilustrado el que verdaderamente sienta las bases de esta conciencia generalizada de recuperar el legado histórico. De hecho, es la época del nacimiento de la arqueología moderna, del origen de la propia historia del arte como ciencia, de la formación de los primeros grandes museos nacionales y también de las primeras posturas a adoptar frente a la arquitectura maltrecha o abandonada. Pronto se impondrán dos grandes corrientes teóricas al respecto. Aquella que defiende la restauración, es decir, la recuperación de la estructura original del edificio, aportando para ello los añadidos que sean necesarios y cuyo principal representante será Violet Le Duc. Y, por el otro lado, tenemos la teoría contraria, que, defendida por el romántico John Ruski, que gusta del encanto de la ruina y entiende que cualquier intervención en edificio es un atentado a su valor histórico y a su belleza original, irrecuperable en cualquier caso, porque la restauración reinventa el edificio, nunca lo recupera. Estas dos posturas se mantienen en gran parte vigentes. Hablemos de las tendencias actuales. En la actualidad, las principales tendencias que se defienden de cara a la recuperación de los edificios con valores histórico-artísticos derivan de aquellas dos primeras, aunque se introducen matices. Las principales podrían ser las siguientes. Restauración historicista, intervención o tutela. En cuanto a la restauración historicista, esta defiende los sistemas de restauración tradicional, como es la reconstrucción de la obra de arte, si bien aceptando un mayor grado de respeto hacia el valor documental del edificio, limitando por ello sus aportaciones personales. En cuanto a la intervención, es una tendencia contraria a la anterior, y que consiste en transformar la apariencia histórica del edificio, dándole preeminencia al nuevo diseño surgido de la introducción de elementos nuevos en su construcción y de su adaptación a una nueva funcionalidad. Y en tercer lugar, tenemos la tutela, que sería la tendencia más próxima a las antiguas tesis de Ruskin, porque defiende la conservación preventiva, que trata de evitar deterioros mayores sobre un edificio del que se trata de evitar cualquier tipo de actuación. En otras ocasiones, la recuperación de un monumento ha supuesto su traslado, bien a un museo, bien a otro lugar, pensando que allí estaría más protegido y más seguro. En lo que pensaban en la mayoría de los casos los arqueólogos alemanes, ingleses y franceses, que realizaban excavaciones y estudios en Egipto, Mesopotamia o Grecia. El resultado es que se llevaron los monumentos a sus países privados o a los de origen de conservar en su lugar sus propios monumentos. El arte perdido Pero a pesar de todo lo dicho hasta aquí y de los esfuerzos mayores o menores que se han hecho para proteger el patrimonio y conservar el arte de cada pueblo, es innumerable la lista de monumentos desaparecidos a lo largo de la historia y por causa de múltiples motivos. De muchos de ellos, ni siquiera tenemos noticia. De otros muchos, por fortuna, sabemos de su existencia por textos y descripciones que al menos guardan su recuerdo. De todas las construcciones perdidas, tal vez la más impresionante, al menos según la crónica de los autores antiguos, serían las siete maravillas del mundo antiguo, que si recibieron ese nombre por parte de quienes las conocieron, debió de ser porque realmente eran espectaculares. De todas ellas, hoy solo se conserva una, y es una obra realmente extraordinaria. Hablemos de la restauración y las artes plásticas. Las artes plásticas, entendidas estas en sus múltiples manifestaciones, desde la escultura a la pintura, pasando por otras muchas, como el mosaico, el grabado, el esmalte, la vidriera, cualesquiera otras manifestaciones de las artes decorativas e incluso la fotografía, también exigen de su cuidado, de su obligada restauración cuando es necesario, de su intervención preventiva y de su conservación finalmente, puesto que también configuran una buena parte de nuestro patrimonio artístico. Lógicamente, en este sentido de actuaciones, deben prevalecer los mismos criterios de respeto a la obra original y de meticulosidad en las labores de recuperación de la pieza de la arquitectura. Son múltiples los factores que pueden deteriorar una obra de arte, desde agentes físicos o biológicos, pues son la humedad, la temperatura ambiente, la luz, los microorganismos, hasta la propia actuación humana, que en muchas ocasiones ha destruido las obras por puras razones religiosas o ideológicas, o las ha estropeado por desidia, por incultura o por simple barbarismo. De igual manera, son también numerosas las formas de actuación que pueden seguirse en cada uno de los campos artísticos. Bien se trate de reconstruir una escultura, de limpiar un mosaico, de rejuvenecer una fotografía o de restaurar una pintura. Tal vez sea esta última la que más diversas formas de recuperación puede plantear, según sea su soporte, su técnica de realización, el defecto que la afecta o los distintos sistemas de restauración pictórica existentes en la actualidad. El caso de la escultura. La escultura, y especialmente la de Bulto Redondo, recibe trabajos de restauración, en ocasiones para recomponer la pieza cuando ésta aparece mutilada, para retocar daños sobre el material en que está hecha, para tratar su color original, etc. Curiosamente, durante la época neoclásica en este último aspecto se hacía al contrario, se limpiaba de color al considerar erróneamente que la belleza clásica prescindía de él. La intervención, por otra parte, depende del material. La madera sufre más el deterioro del tiempo y de los agentes orgánicos o físicos. El bronce requiere de limpiezas periódicas, sobre todo si la escultura se halla al aire libre. Y el mármol o la piedra se recompone en sus pequeñas grietas y cortes a base de polvo de mármol o aplicando estuco o cera. Y en el caso de las obras mutiladas, se recomponen con las piezas originales o rehechas, fijándose por medio de cuñas o pernos de hierro o cobre y uniéndolas por medio de colas o mezclas de pez y polvo de mármol. Pinturas y otras artes Las artes plásticas bidimensionales también requieren de su conservación y cuidado, generalmente con más atención y frecuencia que otras manifestaciones artísticas, pues en la mayoría de los casos, tanto sus soportes como sus elementos de aplicación son mucho más frágiles. La pintura y todas sus técnicas, pero también mosaicos, grabados, relieves o fotografías, deben ser frecuentemente restauradas y recuperadas para su correcta conservación. El proceso es largo y paciente en todos los casos. Podemos diferenciar dos grandes fases en este sentido de restauraciones. Una primera se refiere al análisis de la situación de la obra, lo que requerirá un estudio pormenorizado de la historia, las características plásticas de la obra y los procesos previos de restauración, si los hubiere, que constituyen la ficha técnica que debe elaborarse previamente a cualquier intervención sobre la pieza. La segunda fase consiste ya en la actuación sobre la obra. En este caso, varían los procesos según se trate solo de una limpieza o de un tratamiento más exhaustivo, que también debe recuperar soportes o partes de la propia obra. Música Música Gracias por ver el video.